Hola, gente datera y gente que no es datera también. Bienvenidos a este segundo capítulo de Datacast, el podcast de Datalab, en esta que es nuestra primera temporada al aire. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que muchos tenemos en mente cuando vamos a iniciar un proyecto de datos. Vamos a hablar de por qué los datos fallan, cuándo fallan los datos, cuándo falla un proyecto de datos. Todo lo que tiene que ver con fallas de datos lo vamos a ver hoy. Entonces, los invito a que usen el hashtag Datafail y nos platiquen de sus proyectos que han fallado, de los datos que los han hecho quedar mal. Entonces, nosotros vamos a ver esos epic fails y vamos a hablar de ellos también en próximas ediciones. Los invito a que se queden con nosotros para escuchar este gran capítulo. Está con nosotros el gran staff de siempre. Rubén, ¿cómo estás? Comenzó contigo. Hola, Teresita. Muy bien, gracias. Entonces, ahora sí que muy interesado en platicar este tema de los datos fails. Creo que sucede más seguido de los éxitos, ¿no? Así como en la vida. Pero bueno, vamos a hablar de ello. Pero muchas gracias. ¿Y tú, cómo estás? Yo estoy todo bien, aquí con mis fallas de internet, pero creo que es algo ya cotidiano y más en estos tiempos de pandemia. Miguel, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. De nuevo juntos en la transmisión. Saludándolos a todos y aquí queriendo platicar sobre los fails de los datos, que creo que es de las cosas que más abunda. Y pues compartir un ratito en esta pandemia, platicando de los temas que nos gustan. Entonces, a ver cómo se pone. Se va a poner bueno, se va a poner bueno. Luz, ¿tú qué nos cuentas? Hola, buenas noches a todos. Qué bien que toquemos estos temas de que no sea siempre verdad hablar de los éxitos. Que hablemos también de cuando las cosas vayan. Claro, es muy importante. Dani, ¿estás listo? Listo, Teresita. Aquí viendo quién se va sin ser el primero. Es buena, es buena, es buena. Esa es la pregunta importante, creo que el día de hoy. Vamos a ir. Sí. Pues vamos empezando. ¿Por qué fallan los proyectos de datos, muchachos? A ver. Híjole. Bueno. Creo que hay como diferentes vertientes, ¿no? Cuando falla un proyecto de datos. A veces hay distintas responsabilidades. O cómo se podría decir. Hay diferentes razones por las cuales deslindar a distintos. Deslindar responsabilidades, ¿no? Porque también no es de una sola persona, sino de un concurso. Sí, 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 exactamente, ¿no? Entonces, este, un proyecto de datos puede fallar como en muchas etapas del mismo. Y generalmente, yo creo que hay dos partes que no, que muy pocas veces se toman en cuenta. Generalmente, en las empresas que están más metidas en la ola del, en el tren. Y van metidas en el tren, pero no saben qué, no saben qué están haciendo. Creo que ese tipo de empresas adolece de una cosa que es que hay una desconexión muy fuerte entre la gente que pretende hacer los modelos. Y la gente que es experta en el tema, ¿no? Entonces, muchas veces uno puede desarrollar un modelo que está, que tiene X o Y variable de respuesta. Esa variable asumimos como científicos de datos o profesionales de los datos que tiene un impacto relevante para el problema. Pero resulta que, pues, esa no es, esa no, esa variable no responde la situación a resolver, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, la dificultad que tiene para un científico de datos tratar de traducir cuestiones como un p-value o un coeficiente o, no sé, las, las activaciones de una red neuronal en términos de tiempo, dinero, esfuerzo, o cuestiones que sean valiosas realmente para la empresa, ¿no? Entonces, tú puedes montar. No, pero es que creo que te está yendo un poquito elevado, por ejemplo. Creo que un problema así básico es el miedo aquí en México y culturalmente a decir, no sé, y pedir ayuda. Ah, eso es muy fuerte. Pero eso mundial, ¿no? Pero, ¿por qué cuesta tanto trabajo, no? Están de acuerdo que cuando en un proyecto de datos o cualquier tipo de proyecto ya sale un error, es porque alguien no sabía algo y dijo, ahorita vamos a ver qué sale, ¿no? Pero nadie me va a decir que no. Y creo que ahí, ahí tocas un, bueno, como se relaciona mucho con el problema de identificar y crear equipos de datos que sean, pues, útiles, ¿no? Para, ajá, y que se complementen realmente, ¿no? Porque cuando tú tienes equipos de datos, algo que pocas empresas que van empezando en esto ven, es que cuando tú tienes a diferentes personas relacionadas a solucionar el mismo problema, de alguna forma las diferentes responsabilidades hacen que cada uno de esos individuos funcione como, no quiero decir policía, pero como cierto, o sea, cada uno va volteando y va diciendo, oye, ¿qué onda? ¿qué onda con esto? Me hace falta esto, ¿no? Evitar esa complicidad, ¿no? Oye, exacto, ¿no? Y cuando tú, cuando, cuando todo recae en esta persona unicornio que va a tratar de resolver todo por sí misma, pues, es mucho más fácil que, pues, esa persona diga, aunque no sepa, pues, diga, bueno, pues, ahorita veo qué hago, ¿no? Es que hay dos cosas muy importantes, Miguel, creo que de eso que estás platicando, porque una es, necesito, mi proyecto necesita ser data driving, o sea, puedo resolver lo que yo quiero con datos, esa es una cosa. Y otra, voy a invertir en los recursos humanos, en el talento, en los roles, para poder lograr eso, porque no es como decir, ay, mi ingeniero de informática es el que nomás le pago un cursito y él me va a hacer todo, ¿no? O sea, le invierto sus dos mil pesos en un curso de tres meses, de esos cursos milagro, para que él me haga todo. O sea, es en realidad, voy a aportar, o sea, le voy a invertir a este proyecto, porque en realidad lo necesito, porque mi negocio lo necesita, porque necesito tomar decisiones en base a eso, y eso que es, también hay que analizar eso, o sea, puedes tomar decisiones en base a un simple análisis de datos, hacer analytics con los datos. No tiene que ser exactamente un proyecto de ciencia de datos como tal, no tiene que ser machine learning, pues, para que me entiendan. Entonces, porque mucha gente rápido quiere predecir cosas y clasificar cosas y llegar a algo, porque machine learning suena bonito, les han dicho que funciona. Pero en realidad es eso lo que necesitan, o sea, ¿creen que en realidad un proyecto de datos también falle por la planeación desde el inicio, saber si lo necesitan o no? Sí, 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 de hecho yo creo que, creo que al principio cuando comenté ahí estaba desvariando un poco, justo lo que, justo lo que, justo lo que, justo lo que, justo lo que trataba de, justo lo que trataba de, 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 de llegar era, era, era a que, a esta falta de cultura de datos, ¿no? Y creo que está muy relacionada, creo que ese es el principal problema, a ciencia cierta, que, que hace que los proyectos de datos no funcionen. Es una empresa para que, para que, para que tenga proyectos, proyectos de datos exitosos necesita tener una cultura de datos. Y en el otro, en el otro programa comenté poquito al, al respecto, pero básicamente es que la gente, o sea, como tú dices, que, que existe un análisis previo de que efectivamente los problemas de la, de la empresa, este, se pueden solucionar a través de la información que genera esa empresa, ¿no? Después, una vez que, que, que llegas a la conclusión de que esa información es valiosa, hay muchas preguntas circundantes que hay que, que hay que hacerse, ¿no? Como, bueno, esa información es valiosa, pero ¿la tengo? O sea, esa información, esos datos existen, están en algún lugar, este, y, y, y ahí se empieza a hacer un árbol, ¿no? Este, este, si la tengo, bueno, pues, ¿cómo la voy a guardar? Si no la tengo, ¿cómo la voy a recolectar? Y después, y, y, y así nos vamos como en un árbol que va creciendo en profundidad hasta, hasta llegar a, no, y hasta llegar a una, hasta llegar a, hasta llegar a una cuestión fundamental que, que, que comenté en otro episodio, que es que la gente que toma decisiones está dispuesta a, 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 efectivamente, a arropar la, las decisiones generadas por los datos para transformar su empresa, o, o su negocio, o su proyecto, porque, bueno, tú puedes, tú puedes contratar a un equipo de data scientists, data engineers, data analysts, tienes ahí un equipo, un equipo increíble, pero a lo mejor haces el modelo, el modelo funciona relativamente bien, pero cuando llegues, cuando, cuando ese modelo entra a producción y forma parte de la cadena de valor de la empresa, la, la persona que toma las decisiones dice, ¿sabes qué? Como que no creo que eso nos pueda servir, o, como que no creo en esa decisión que me está diciendo el modelo en el que gasté X cantidad de, de miles de pesos, ¿no? Bueno, que esa es una cosa bien importante, porque uno de los principales, de las principales empresas que ha tenido más éxito con ciencia de datos y proyectos de Big Data y todo es Netflix, y precisamente su, su proyecto principal que fue, bueno, ya saben que antes rentaban películas y ese era, eran un blockbuster, ¿no? Pero, pero después ellos empezaron a crear contenido original basados en datos, y una de las principales cosas que a ellos les dio mucho éxito en por qué la primer serie que ellos desarrollaron, que se llama House of Cards, tuvo tanto éxito, fue porque la hicieron en base a datos. Que murió por otras razones, ¿no? Exacto. Excerna al análisis de datos. Exacto. Y, y aparte, eligieron el personal, bueno, no el personal, los actores y el director en base a datos, ¿no? El personal de producción. El personal de producción. Entonces, ellos decían, ah, pues este actor, Kevin Spacey, pues está chido, sus películas, toda la gente las ve, entonces está bien. Ah, pues este, el director, creo que es David, David Lynch, David Lynch o David Lynch. Copperfield, Copperfield. El director. Entonces, dijeron, ah, pues este, 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 produce chido. Este va a ser el director. Sin embargo, también ellos iban a analizar, no solamente usaron datos para elegir el cast y elegir la temática, sino que también era como para irle dando dirección a la serie, ¿no? En base a datos. Y el, algo que ellos mencionan en su paper, que ahorita no tengo el nombre exacto, pero búsquenlo, paper de Netflix con House of Cards, dicen que algo bien importante es que el productor sí se dejaba guiar por los datos y sí decía, ah, pues en el siguiente capítulo van a matar al presidente, qué sé yo. Pero también él le ponía cosas de su cosecha, o sea, porque todavía ese instinto humano, esa, esa, esa chispa humana, todavía no la tienen las máquinas, ¿no? Entonces creo que es el arte, es la combinación de lo que te dicen los datos con lo que tu creatividad. Claro. Esa es la palabra de la creatividad. Vaya, tampoco vas a dejar que, que el, la regresión logística maneje la empresa, ¿no? O sea. Claro, claro. Bueno, también el algoritmo. A ver, eso que está comentando Teresita también, y creo que, creo que es importante, es entender, está como el miedo al fracaso, ¿no? Y hay que entender que también que todos los proyectos, llámese el de Netflix y demás, están apostando, es como una apuesta, porque saben que hay una probabilidad de error. Entonces, al saber que hay una probabilidad de error, sabes que pueden llegar a fallar. Llámese el de Netflix, o hablando del caso, del caso que acaba de pasar, ¿no? Con lo de la NASA. También fue, ¿cuántas misiones de la NASA, y teniendo a tantas personas analizando tantos datos, cuántas misiones a Marte no han fallado, ¿no? A través de los últimos años, de las últimas décadas, pues ya por fin se tienen dos satélites alrededor de Marte. Ya por fin, ¿no? Se logró tener el Perseverance allá. Entonces, así como le dice su nombre, ¿no? El ser perseverantes en ese sentido. Claro. Ver que, sí, existe la probabilidad de error, pero también creo que aquí lo importante es, tú como empresa, o como proyecto personal que estás haciendo, ¿cómo lidias con el error, no? O sea, ¿qué haces? Que, pues si pierdes, pues que no pierdas la elección, ¿no? En ese punto. Entonces, es también, ya la cagaste. ¿Qué haces después de eso? Y es que, es que ahí otra vez quiero recalcar este rollo de la cultura de datos, ¿no? Porque en tratar de decir cultura de datos, a lo que me refiero es justamente entender que el proceso científico de generar conocimiento a través de la información, pues no es como producir software. Y eso es algo que es muy relevante en la discusión diaria de la gente que quiere aprender ciencia de datos, ¿no? La producción de software puede ser relativamente lineal y la gente la puede apresurar hasta cierto punto, ¿no? O sea, si hay un deadline para mañana, pues ahí vemos cómo lo hacemos, pero hay un bosquejo de lo que se tiene que entregar para mañana, ¿no? Y a lo mejor la carcasa y las cosas, o sea, funcionan relativamente bien y el producto de software, de alguna forma, puede ser hasta cierto punto más express. No quiero decir que vaya a ser un trabajo de un día para otro, ¿no? Porque hay proyectos de software que son descomunales, ¿no? Y que tienen complejidades muy altas. A lo que voy es de que simplemente el camino para generar un producto es muy distinto, ¿no? El producto de datos no necesariamente es tan lineal, ¿no? A veces hay que retroalimentar el proceso, hay que lanzar el producto dentro de la cadena de valores. Exacto, son ciclos diferentes, y digo, dentro del área, en las empresas de metodologías ágiles, utilizan esto que son sprints, ¿no? Por lo general, de la mayoría de las veces en 15 días, que tienen como estos microtasques que se pueden subdividir, ¿no? En el área de desarrollo, que tiene su complejidad. Desgraciadamente, en el área de investigación no puede subdividir con esa granularidad de las tareas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, no sé si entraré en el tema de antivacunas, porque es... No importa, no importa, tú suéltalo, tú suéltalo. No, pero es que a lo que voy es... Está tú mismo, Rubén. No, a lo que voy es de que la gente en ocasiones no entiende que este es el SARS-CoV-2, ¿no? O sea, ya la segunda versión, ya hubo un SARS anterior, y ya hubo investigación. Y hubo el beta. Ajá, ¿mándame? Ya pasó el beta. Ya pasó el beta, ¿no? Entonces, eso pasó ya hace años, y entonces la investigación no venía desde cero, ¿no? Y también ahí tiene su historia todo lo que pasó con la primera versión del SARS, y por qué de repente, como que pareció que desapareció el mundo y demás. Pero también a la vez, si la gente pusiera atención en ese tipo de cosas, entendería de que, ah, esto no pasó de la noche a la mañana. Claro. Y creo que... Pues yo creo que... No, no, no. Sigue, sigue, Teresita. En muchas empresas, yo creo que, volviendo al por qué fallan los proyectos, creo que, bueno, quienes de las personas no quieren tener un rápido... Retribuciones rápidas, ¿no? Por su proyecto que hacen de ciencia de datos. Y yo creo que un proyecto data-driven no te da resultados de una para otra, como ya lo mencionaban. O sea, es un proceso largo porque el ciclo, como decía Miguel, no es lineal. De hecho, es lo contrario. Porque es un círculo de repite, alimenta, repite, alimenta, entrena, repite, alimenta, entrena. Entonces, creo que por eso hay muchas veces los proyectos de datos también, porque se quieren resultados rápidos, se hace todo a la carrera. Una de dos, no se seleccionan bien los datos, no se buscan los datos correctos, no se crea bien el modelo, no se tiene a la gente con el expertise para hacerlo, porque quieren todo rápido. Entonces, creo que es eso. Ese es, yo creo que es lo más común. Sí. No solo en datos, creo que en todo. La gente quiere todo. Sí, pero, sí, sí, sí. Pero vaya, yo creo que, o sea, también retomando el core del asunto y también como consejo y como a lo mejor disclaimer a la comunidad es que, o sea, el proceso de ciencia de datos de ninguna manera es express, ni para aprenderla, ni para aplicarla, ¿no? Entonces, este... O sea, en general, ¿no? Sí, 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 o sea, es muy poco probable que una solución express funcione bien en el mundo real, ¿no? Y vaya, uno tiene que sortear muchos tipos de problemas, ¿no? Una vez que logras poner un modelo en producción que ya aporta valor a la empresa, después hay otros retos que hacen que el modelo realmente sea o no redituable a largo plazo, ¿no? Como cómo lo vas a mantener, este, qué información estás recolectando para poderlo mejorar, entender perfectamente las relaciones que están haciendo que fundamentan la toma de decisión de ese modelo, ¿no? O sea, en general, hay como diversos pasos en donde el producto puede fallar y dentro de esos pasos están involucradas diferentes personas, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener, dentro de las mil posibilidades de por qué falla un modelo, ¿no? Yo puedo tener el mejor modelo estadístico que establezca, no sé, el consumo de X producto, ¿no? Pero si la forma de consumir el producto, digamos, el modelo en este caso, la forma de interactuar entre el usuario y el modelo no es funcional, que a lo mejor esa ya no es una chamba del científico de datos, ni del ingeniero de datos, a lo mejor ya es una chamba más del ingeniero de software, de cómo presenta, o sea, cómo presenta, cómo interactúa el usuario con el modelo, cuáles son, dónde están los botones, a qué le tiene que clicar, de qué forma está presentada la página o lo que tú quieras. Entonces, si eso no funciona, pues el modelo per se no va a tener performance que tú previsualizabas, ¿no? Pero ahí estás hablando incluso de un problema de management, o sea, eso ya viene desde el management que no supo cómo deslindar las responsabilidades a todo el equipo, ¿no? Desde el agente de adquisición, y nos podemos meter desde ahí, porque para que una empresa sea data driving, los managers, ¿no? Tienen que ser de ese estilo, tienen que usarse, ¿no? En evidencia, en datos, porque si no, pues prácticamente es imposible. Que de hecho aquí me surge aquí la duda, ¿no? Como la pregunta que había soltado Daniel al inicio. ¿Quién va a ser la primera persona que se va a sincerar el día de hoy y va a saltar por ahí un problema? A lo mejor que no le haya tocado directamente, pero que sí le haya tocado vivir y ver de cerca, aunque no quieran decir nombres y omitirlos por obvias razones. El primo de un amigo. O sea, yo por ejemplo tengo un montón, ¿no? Por ejemplo, en algún momento hice un proyecto para calidad de un producto de una tequilera. Este, esta tequilera pensaba que pudieran, básicamente que la gente, los jornaleros podían estar haciendo como huachicoleo del producto, ¿no? Huachicoleo para la gente que no es mexicana es un arte de robarse la gasolina, ¿no? Gracias por la traducción. Sí, sí, sí. Huachicoleo para la gente que no es de México es una práctica antigua y milenaria en México en la que succionan gasolina de ductos para venderla a reprecio, ¿no? Clandestinamente. Clandestinamente. No estamos apoyando ese tipo de prácticas, ¿eh? No lo haga, es riesgoso. Pero bueno, la idea era que, pues esta persona, la persona que estaba encargada de esta situación, pues tenía, acababa de ver un video de YouTube en donde data science, machine learning, deep learning, y blockchain y todas estas cosas, ¿no? Que son como hashtag, parece que está describiendo hashtag. Sí, está así como que hablando, hablando en pocho es más interesante. Entonces, este, bueno, él presentó, él, él, él traía toda una idea de hacer IoT y hacer Internet of Things y poner sensores en las, en la, en, bueno, en, en, en los plantillos para poder sensar el nivel de alcohol de las, y mandarlo, bueno, un choro, ¿no? Era un proyecto complejo en, en, digamos, en tiempo, en lo que involucraba en cuanto a infraestructura, bla, 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 ¿no? Eh, una, una vez que, que te das cuenta de cómo, cómo se recolectaban los datos en ese momento, te das cuenta que para el problema particular, que era, si ellos querían comprobar si existía una diferencia significativa entre una parcela y otra, digamos, eh, vaya, tienes, eh, eh, a lo que voy con, con diferencia significativa es que, eh, si a, si estas plantas, los magueyes en donde sale el tequila, tenían una concentración superior a X cantidad de, de azúcares, pues este, eh, esto se desechaba, se desechaba entre comillas, ¿no? La gente que lo desechaba, pues, eh, hacía cantarito y luego lo vendía en otro lado, ¿no? Si me explico. Entonces, ellos querían probar si existía como esta desviación o esta diferencia entre diferentes, entre diferentes parcelas de su misma empresa, ¿no? Entonces, eh, lo que yo le comenté es que para probar la hipótesis inicial, o sea, que, que eran dos proyectos diferentes, ¿no? Y no era porque quisiera yo cobrar doble, sino porque, sino, sino porque, sino porque son dos proyectos diferentes, ¿no? Primero quieres probar si efectivamente la hipótesis es cierta y si es, y si la gente es capaz de, de manipular así, eh, eh, la, el sembradío y el producto, pues luego puedes planificar una infraestructura para poderlo medir de forma continua, ¿no? Básicamente, lo que necesitaban era una prueba estadística tradicional, porque tenían datos históricos y podían hacerlo de una forma, eh, pues, pues, bastante rápida, ¿no? Sí, con estadística bastante tradicional, sin herramientas tan sofisticadas y sin desembolsar tanto dinero. Y una vez que, que, que se iniciase o que se comprobase esa hipótesis, pues ya puedes, ya puedes invertir en que no suceda ese, ese, ese fenómeno, ¿no? Bueno, cuando yo le dije que, pues, a lo mejor en este momento, en esa etapa de la empresa, ¿no? Necesitaban de Machine Learning, en Deep Learning, en Blockchain, en IoT, y todas esas cosas, este... Te corrieron. No me corrieron, no me corrieron, pero hubo como ciertas caras de disgusto, porque, pues, no era, este, no era lo que se esperaba, ¿no? O sea, no era como algo que se pudiera, de lo que alguien se pudiera levantar el cuello, ¿no? De decir, ah, voy a ser una TED Student entre dos parcelas, ¿no? Este, cuando, no suena tan nice como decir, tengo una red neuronal con Internet of Things que está censando X o Y cosa, ¿no? Entonces, ese es un, ese fue un fail porque, porque el proyecto básicamente se quedó, se, se quedó en, en comprobar que efectivamente había guachicoleo, pero, pero, pero nunca pasó a mayores porque siento que a veces el hype, y eso es como una idea que tengo en varios temas, el, el hype de más, este, hace que se quemen las cosas, ¿no? Hace que, o sea, esta, estas personas estaban pensando en, a lo mejor, eh, levantarse el cuello o, o, o proponer temas y, y poner, este, keywords que son como muy shinies, pero que no eran la solución inmediata que necesitaban, ¿no? Entonces, cuando a veces no, no puedes, no puedes seguir la, la ola o no puedes seguir la velocidad del tren del mami, entonces, no, no se puede, no se puede, eh, eh, no se, no se puede llenar las expectativas, ¿no? Y los proyectos fracasan, este, por cosas tan sencillas como esas, ¿no? Eh. Utilizaste tu ética profesional, Miguel, fuiste muy ético. Sí, sí, sí. Al decir lo que necesitaban y lo que no necesitaban. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, si es añejo o es blanco, no sé. Y lo vas a unir con tu app en Android y iOS, ¿no? O sea, tú, uno, uno, uno puede, uno puede ponerle layers a, 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 a la mamonés, ¿no? Pero, la realidad es que no era una cosa que fuera ese funcional, ¿no? Y fue un fail porque creo que el proyecto hasta cierto punto tenía alcance pero se quedó en una cosa muy básica porque a lo mejor no estuve al nivel del hype que se necesitaba, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que a veces las soluciones no necesariamente tienen que brillar o tienen que ser tan tan shiny, ¿no? Sino que a veces... Es que también para cada problema existe la herramienta correcta. Claro. O sea, puede ser que tengas muchas herramientas que pueda resolver un problema pero una va a ser mucho más compleja de usar. Hay una referencia que a mí me gusta utilizar mucho con Deep Learning en ocasiones es, por ejemplo tú puedes llegar a ser un novato y te ponen un tiro al blanco metro, ¿no? Como el que tengo allá atrás, acá atrás. Un tiro al blanco así, ¿no? Entonces te dicen, tienes que darle al centro. A lo mejor con el puro dardo una resortera logras darle ¿no? Al blanco, pero tú querías usar un cañón de precisión de 35 mil, no sé el tamaño que tú querías pues obviamente si no sabes usarlo pues si es una herramienta poderosa que a lo mejor le vas a atinar pero a lo mejor va a salir todo mal ¿no? Entonces también pues para cada problema pues va a existir la herramienta correcta. Sí, sí, sí. Y sí, ¿no? Creo que ahí tiene mucho que ver también la ética y la administración de recursos. Y lo que tú dices es muy, muy cierto. Por ejemplo, en otro epic fail que tengo este... Así nos vamos a llevar todo el podcast, ¿no? Hashtag, hashtag epic fail. Ah, no, 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 ¿qué pasó? Tampoco me... Tampoco, tampoco. O sea, digo, en particularmente no fue por mi parte pero digamos que X Farmacéutica no vamos a decir nombres están probando están probando el efecto de un fármaco ¿no? Cuando se habla del efecto de un fármaco hay ciertas áreas de las matemáticas que están involucradas este... Generalmente el diseño experimental es muy importante para poder tratar de establecer cuáles variables hay que controlar y estimar el efecto el efecto causal del fármaco estimación causal estimación de la incertidumbre porque necesitas establecer pues hasta cierto punto qué tan confiables son tus estimados la verdad, ¿no? Probabilidad, estadística, matemáticas como siempre les decimos, ¿no? Básicamente este fármaco cuando se presenta cuando se utiliza un... Cuando se utiliza un framework particular estadístico que es el framework frecuentista básicamente sale un p-value que es significativo, ¿no? Lo que quería decir que el fármaco es funcional, ¿no? O que en este caso tiene un efecto significativo entre el grupo control y el grupo de intervención, ¿no? Sin embargo hay un problema que me gustaría recalcar que a veces tienen las empresas y que por estar en este tren y en esta ola del hype no voltean a ver es que siempre estamos pensando en esta cosa que se llama Big Data, ¿no? O sea, siempre traemos esta cosa que es Big Data y todos queremos ser Big Data porque Big Data suena cool y los Data Lake y los Data Warehouses y los Data bla, bla, bla. ¿Qué tienes contra eso? ¿Qué tienes contra eso? Pero pero cuando se dan cuenta las empresas este a veces su Big Data ni es tan big o sea, a veces su Big Data es más bien small data o sea bueno, ahorita también pudimos entrar en la definición de Big Data aquí con Teresa sí, sí no, y pero pero lo que voy es de que pero lo que voy es de que muchas veces se entiende Big Data como en como X cantidad de datos o como X capacidad para manejarlos pero a veces tus problemas o las preguntas fundamentales no están en el en la base de datos gigantes que tienes sino en en esos en esos eventos particulares que forman un subset de datos que que responden la pregunta de interés ¿no? Oye, entonces ¿qué pasó con la farmacéutica? Es a lo que voy es a lo que voy es a lo que voy en este caso los datos son muy los datos eran muy pocos los datos eran muy pocos este cuando estableces una 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 herramienta desde el desde el desde el punto de vista frecuentista necesitas una N adecuada para poder establecer estimados que tengan que tengan a los cuales tú puedas medir efectivamente su incertidumbre entonces propuse otro 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 framework que es un framework que me gusta mucho más y al que soy más afín que es el valleseano en el cual puedes estimar y puedes básicamente estimar la incertidumbre de tus de tus predicciones ¿no? Cuando cuando tú estableces ese framework y cambias la maquinaria matemática pues te das cuenta que sí efectivamente existe una diferencia de medias entre los grupos pero las desviaciones es decir la incertidumbre de sus estimandos es gigantesca ¿no? de tal forma que tú no puedes decir si el efecto que estás observando es por el fármaco o es un resultado de la aleatoriedad ¿no? y a lo que quiero a lo que quiero llevar esto es de que hay un sesgo sí no y a lo que la conclusión que quiero llegar es que imagínense cuánto dinero gasta una farmacéutica para probar X o Y fármaco y tenerlo en condiciones para hacer las pruebas estadísticas ¿no? porque para eso ya pasaron N mil pruebas ya pasaron N mil permisos ya pasaron muchas cosas entonces se gastó mucho dinero este y a lo mejor en el momento adecuado no hubo un correcto diseño no hubo una correcta comunicación faltó muestra faltó información y siendo rigurosos estadísticamente no había diferencias ¿no? entonces pues ahí se viene abajo un proyecto de N mil pesos este por el solo hecho de que a veces hay un sesgo de confirmación muy cabrón ¿no? querer ver cosas en los datos hace que las encontremos de forma consciente o inconsciente es perder la objetividad totalmente y creo que eso puede llegar a pasar a todos en algún momento pero es que también por eso si tú estás trabajando en un equipo con gente que piensa diferente a ti pues se supone que esa lluvia de ideas va a ayudar a mantener la objetividad del proyecto ¿no? y que de hecho creo que podemos llegar ahí como que a la conclusión de que todo puede salir mal ¿no? y aquí por ejemplo pusiste el ejemplo de una farmacéutica hay un ejemplo que me gusta mucho mencionar porque sí fue un error pero más bien como no en lo esperado y esto por ejemplo fue el de Microsoft Microsoft hace un par de años sacó un bot que se llamaba Tai ¿no? y lo liberó entonces la idea es de que tú le pudieras tuitear a Tai y a Tai le pudieras enseñar cosas entonces no sé si ustedes saben la historia o no pero antes de que me cuenten qué fue lo que pasó me gustaría preguntarle si ustedes tuvieran la oportunidad hoy en día ¿no? de en aquel momento cuando se lo Tai ¿qué le hubieran enseñado? a ver no sé tú Daniel ¿qué le hubieras enseñado ahí a Tai? nada bueno supongo no tú a mí lo que me gusta hacer es testear dónde está el límite de lo que puede hacer bueno entonces creo que le pregunté a la persona equivocada no adelanta Daniel por favor sí me gusta revisar hasta dónde puede llegar la herramienta qué tanto puedo aprender y dónde lo puedo romper sí no pero imagínate o sea pero imagínate el proceso de aprendizaje ¿no? tú le enseñas por medio de tweets güey ¿hemos visto Twitter en los últimos tres años güey? no sé pero a ver ¿tú qué le hubieras enseñado? pues no sé güey o sea ¿el teorema de Valles? no no o sea pero no no sé o sea pero yo soy yo soy una una gota en el inmenso mar del Twitter ¿no? o sea Twitter o sea imagínate o sea Twitter es una cosa que no se puede manejar ¿no? ¿cuántas cosas buenas y malas puede aprender es que lo que voy aquí es vienen muchas preguntas de cuál era el objetivo exacto ustedes me dieron ahorita la perspectiva pesimista Lu tú tienes una ¿tú qué le hubieras enseñado? qué bello es el mundo a detectarlos no sé quizás los discursos machistas eso bueno eso hubiera sido muy 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 interesante bien por ti bien por ti ¿y tú Teresita? yo le hubiera enseñado a decir malas palabras definitivamente porque yo no las sigo entonces que haya alguien que las siga por mí pues ya ahora sí me hizo reír creo que todos lo probamos aquí en el ejercicio no digo pues a lo que voy para la gente a lo mejor ya mucha gente de la que nos escucha ya está relacionada con este problema porque sí fue muy famoso pero para las personas que nunca lo habían escuchado pues bueno en menos de 24 horas pues Tai se volvió racista se volvió nazi quería exterminar a la humanidad ¿no? porque pues a la gente se le hizo gracioso de pues ¿qué le voy a enseñar? ¿no? se la dan a Daniel ¿no? entonces ¿qué le puedo enseñar? entonces la llevaron al límite y la tuvieron que apagar acá aquí lo interesante es o sea yo me pongo no por defender a Microsoft pero una empresa como Microsoft que lanza un bot para ver qué aprende de la gente no creo que vayan pensando así de oh se va a ser el bot más inteligente del mundo ¿no? es lo que yo o sea sino más bien ¿con qué trasfondo lo lanzaron? a lo mejor el trasfondo era ver qué tan rápido caía o qué tan rápido se volvía racista o qué tan rápido empezaba a discriminar a las mujeres no lo sé bueno esa es una parte bien importante de los proyectos de inteligencia artificial o sea el 85% de los proyectos y esto es un dato estadístico confirmado fallan fallan pero siempre hay gente que o sea el éxito a veces sale de esos fallos la mayoría de las veces o sea aprendí que falló y debió de fallar está bien entonces sí tal vez detrás de los de los objetivos de Microsoft apostaban el que fallara de esta manera no sé para lanzar después otra cosa más más interesante no lo sabemos a lo mejor esperaban una semana no un día ¿no? exacto tal vez no sabían que iba a fallar en tan poco tiempo un día 24 horas pero sí o sea detrás de las fallas pues pueden pueden venir muchos éxitos y no sabemos con qué nos vayan a sorprender o sea vaya nosotros no sabemos si a lo mejor Microsoft sacó esa cosa para ver a lo mejor un modelo de NLP que estaban usando en Twitter qué tan susceptible era a la corriente de comentarios machistoides que existen ¿no? o sea si me explico o sea a lo que voy es de que después de todo fallo hay una hay una luz de aprendizaje ¿no? entonces en ese sentido eso quiero saber ¿qué pasa cuando un proyecto falla totalmente ¿qué hacen luego? corren a las personas hay varias hay varias respuestas y todas son posibles pero es una gran pregunta porque yo creo que hay dos hay dos diferentes posibles respuestas la primera en una empresa que es inmadura en la cuestión de datos y creo que creo es la más común es que tristemente pueden dejar de ver la parte de los datos como una cuestión valiosa o que aporta valor y que pueden empezar a ver como un costo y no como una inversión ¿no? o sea no ver la ventaja ¿no? y eso ha llegado a pasar muchas veces que a lo mejor era el primer proyecto de datos que hacía ¿no? entonces lo vieron como una apuesta a lo mejor destinaron dinero de otro proyecto este y dijeron vamos a ver qué pasa y al ver que no funcionó pues ya cierran totalmente la puerta ahí las empresas creo que aquí era la estadística que sacó Teresita yo no la sabía sí sé o sea sí tenía la intuición de que la gran mayoría falla porque pues creo que es lo que nos pasa día a día ¿no? en el desarrollo de este tipo de sistemas hasta que pueden funcionar ya es conscientes que te ilumina ¿no? el cielo pero a lo que voy con esto es de que las empresas que pues a lo mejor sí tienen el budget van como con esa predisposición de que ya saben que la gran mayoría va a fallar ¿no? entonces es pues falla 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 hasta que lo logres de hecho y es de lo que hablábamos de otra vez ay perdón es de lo que hablábamos de otra vez o sea también el que falle o el que tenga éxito si es ciencia de datos si es inteligencia artificial tienen su departamento de investigación y un departamento de investigación es costoso o sea y es costoso no tanto por lo que le pagan a los investigadores porque definitivamente no les pagan bien es costoso porque es un área lenta porque ya dijimos que es ciencia porque es lento porque la recuperas porque fallan exactamente están preparados para fallar están no predestinados a fallar pero están preparados para fallar y entonces tener éxito en algo pues cuesta dinero ¿no? porque el tiempo cuesta dinero sí justamente entonces en ese sentido a lo que a lo que preguntó Lu hay como dos hay como dos vertientes ¿no? la empresa que es muy inmadura y cierra todo de tajo y dice ¿sabes qué? jamás vuelvo a invertir en esta cosa yo cierro puerta porque pues no y hay otra empresa que a lo mejor tiene cierta madurez y cierta cultura de datos que está que en la que pueden aceptar y entienden que es un proceso natural que en última instancia va a resultar en un revenue para esa empresa va a resultar en una ganancia en algo útil ¿no? entonces justamente por eso siempre hago hincapié en esa cosa de la cultura de datos ¿no? porque a lo mejor esa cultura de datos va a hacer que a tu equipo de datos entiendas mejor cómo trabaja cuáles son sus tiempos cuáles personas están involucradas ahí etcétera etcétera ¿no? hay algo que quiero agregar aquí hasta el momento hemos hablado solamente de industria pero creo que esto es todavía más común en investigación y lo digo por toda la gente que estudia un posgrado sabe a qué estamos refiriéndonos específicamente y a lo mejor pudiera ser el pan de cada día a lo mejor a la gente que no está en un posgrado no digo que todos piensen así pero sí me ha tocado mucha gente que piensa así pues es que haces investigación o sea es como que tú estás pensando ideas las planteas las construyes y ya está ya te funcionó y como que se imaginan que es un camino recto donde ya saliste pero en realidad y diferenciando por ejemplo una maestría ya de un doctorado que en el doctorado pues tienes que hacer una aportación al conocimiento que no es nada trivial por más pequeña o tontería que pudiera llegar a aparecer esa aportación creo que es como acostumbrarte a estar fallando diario 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 ¿no? porque al inicio cuando te imaginas ah voy a hacer este tema de investigación te imaginas que vas a cambiar el mundo a lo mejor perdón hay ilusión todos hemos pensado eso en un posgrado y si me dices que no es una mentira no, no sí, sí, sí ay, bonitos digo digo no sé no sé tocaste fibras sensibles y tú sigue ¿no? pero a lo que voy es de que cuando empiezas a experimentar tus ideas y eso te das cuenta que a lo mejor ni siquiera las planteaste bien ¿no? para empezar no tienes a lo mejor los recursos ni siquiera para obtener los datos o no tienes las herramientas o simplemente te hace falta conocimiento para poder probar algunas hipótesis ¿no? entonces ¿cuáles son los éxitos de un posgrado? pues ya es cuando empiezas a sacar una publicación y no es de que saques 10 publicaciones al año ¿no? y estoy hablando de una publicación que tú hayas hecho de 0 al 100% este no vamos a hablar tampoco del número de publicaciones por año que es normal en una persona que las trabaja entonces a lo que voy con esto nada más es de que pues es como también acostumbrarnos al fracaso y a lo mejor a los que venimos de la academia estamos acostumbrados a eso que la industria es diferente siempre tienes que dar resultados ¿no? y en la academia pues es normal que pues le estamos cagando pero también vamos aprendiendo de cómo la cagamos y luego ya a partir de ahí sí y eso es una de las cosas que en otro en otro de los programas si no lo han visto véanlo por favor este hablamos de esas cualidades que te da el posgrado creo que la principal sin lugar a dudas es esa resiliencia a fracasar una y otra y otra vez y como dice Rubén ¿no? en las empresas eso no es tan obvio ¿no? o sea vaya en las empresas se trabaja con agile ¿no? o sea uno es ágil uno produce una tras otra ¿no? sprint tras sprint hay micromanagement es más dime ¿qué estás comiendo en este momento? el favorito dime ¿cuántas líneas has escrito? ¿qué estás haciendo ya? y todo es así ¿no? todo es como una maquinita y tiene que salir y si no sale pues ahí inventamos pero y en el posgrado estás más solito y generalmente chocas más con pared y te das cuenta que no no alarmas y que tienes que 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 y tienes que buscar oportunidades gente consejos tutoriales documentos libros lo que sea ¿no? entonces muchos académicos creo que les da miedo la industria y no van a dejar de mentir con eso o sea hay muchos que prefieren quedarse en su par académico y hacer tres mil doctorados este para seguir investigando en lugar de que de cambiarse a la industria y aportar algo más tangible ¿no? porque a mí lo que me gusta mucho de la investigación es que aportan mucho yo para nada soy investigadora y creo que nunca he hecho algo un trabajo de investigación completo en mi vida lo que me da coraje es que en eso se queden en trabajos de investigación que se queden en una tesis gigante como la que va a imprimir Miguel el que está el que está más allá de los de los datos creo que el bridge o el puente entre la academia y la industria es una cosa que adolecemos profundamente en el país ¿y creen que sea a nivel global? o sea o que solamente es aquí en México o sea sí no no tan hay otros países donde no es tan marcado como aquí bueno diremos que la gran mayoría a lo mejor no existe ese puente pero los países que están más avanzados tecnológicamente han construido mejores puentes ¿no? y son más sólidos sí a mí me queda una anécdota que nunca se me va a olvidar la verdad este fue una vez que tuve la oportunidad de estar en intercambio pero estuve visitando algunos países en Europa y un amigo que estaba estudiando en Stuttgart me dijo ¿no quieres ver la universidad? y fui a verla entonces literal parecía que estabas como como en no en el bosque pero era muy verde todo y dando la vuelta a un edificio de repente vi un túnel de viento gigantesco así en la universidad y yo le dije oye pues que pedo ¿no? y ella me dijo es un túnel de viento aquí literal me dijo hace dos meses Porsche trajo un carro que no ha salido a la venta así sin compromiso y les dijo ahí están los estudiantes el carro que todavía no sale para que lo metan al túnel de viento y lo analicen que chido ¿por qué lo hicieron? simplemente por el compromiso de que bueno es una empresa alemana que literal les llevó el carro a ellos para que pues ellos pudieran probarlo ¿no? y pudieran analizarlo aparte que bueno ellos tenían ahí el túnel de viento pero lo que voy es de que es también como esa colaboración aquí te pones a preguntarte cuántas empresas privadas ¿no? este en realidad se meten a las universidades como a tratar de darles esa conexión entre otras ¿no? y el interés ¿no? o sea digo creo que a lo mejor pudiéramos hacer todo un podcast de este tema pero de cómo debería ser ese puente ¿no? sí 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 pero creo que una de las situaciones fundamentales ahorita que Teresita lo comentó es que vaya el postgrado te puede enseñar eso pero sí efectivamente también es cierto que vaya el balance entre ambas áreas es el que es fructífero ¿no? vaya no te puedes quedar en este espacio etéreo de las ideas y de estar chocando contra paredes es que también acuérdate que hay que diferenciar que existe investigación pero también investigación aplicada ¿no? está la investigación pura ¿no? abstracta también pero la investigación aplicada ¿no? que es la que necesita la sociedad para resolver problemas perdón pero nada más la misma sociedad es la que brinda esos problemas entonces debe ser como un puente pero en los dos sentidos ¿no? de que aquí te van estos problemas que están surgiendo pero también todavía también soluciones pero fíjate que fíjate que también hasta en la investigación aplicada a mí me gustaría rescatar algo que dijo Teresita ¿no? que a veces este no no se está tan tan acostumbrado a a llegar a los objetivos o sea y es algo que en la industria es algo muy tangible ¿no? entonces ¿qué también se puede aprender? o sea vaya hay cosas positivas en la industria que son muy positivas como que bueno independientemente de lo que sea hay que entregar algo y tiene que funcionar en algún porcentaje y tiene que ser funcional en algún porcentaje y tiene que estar en X o Y fecha ¿no? oye pero te lo estás haciendo sonar como si nada funcionase ¿no? porque también no 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 pero ¿sabes a lo que me refiero? que si han salido de investigación aplicada que la verdad si han salido llámense con el ejército o la fuerza aérea este aquí en México y de universidades mexicanas ¿no? y eso también ha pasado también no no es como que todo ha sido malo no estoy diciendo no estoy diciendo que no a lo que voy con solo hacer más fuentes a lo que quiero redondear con lo que dice Teresita es justo eso ¿no? que o sea vaya nosotros estamos diciendo que hay propiedades que a lo mejor un posgrado te enseña pero también hay cosas que estar en la industria son valiosas de aprender ¿no? como poder ser capaz de entregar resultados y guiarte bajo objetivos que no necesariamente es algo que es muy común en los posgrados ¿no? entonces en ese sentido creo que una de las cosas positivas que podría tener un posgrado para que los para que los proyectos de datos no fallen o de las cosas que te enseña el posgrado es que es esa constante de saber que las cosas pueden salir mal y por otro lado este la industria tiene esa capacidad de empujarte a que las cosas funcionen hasta un mínimo indispensable y que esta combinación aún así falla o sea no quiere decir que si tienes investigación y tienes industria todo va a funcionar por ejemplo hubo un epic fail este sí es un fail de la industria IBM Watson con la Universidad de Texas y el Centro Médico de Cáncer que trataron de hacer una inteligencia artificial para que este centro médico pudiera recomendar tratamientos a pacientes con cáncer o sea aquí están unidos tres cosas está unida la industria está unida la academia de la Universidad de Texas y está unido el negocio que en este caso es el centro de tratamiento de cáncer este proyecto gastó 62 millones de dólares aproximadamente tratando de descifrar este enigma de cómo prevenir el cáncer y cómo tratarlo también y falló o sea tiene todo tiene todo lo que nosotros podríamos decir que se necesita y aún así falló y falló porque pues fueron varias las causas o sea no se le enseñó bien al modelo a leer bien los historiales clínicos de los pacientes entonces es muy difícil que un robot lea de la misma manera como interpreta o sea la lectura está chida pero la interpretación que se le da es totalmente diferente el modelo no aprendió bien porque aprendió a leer pero no aprendió a interpretar que es diferente y aparte se utilizó un sample de datos muy chiquitos hace rato tú hablabas de Big Data Miguel hasta cuándo sabemos qué es Big Data o qué es Big Data bueno el Big Data es velocidad es la velocidad a la que los datos se crean y la velocidad a la que los datos se van a manipular a procesar es la variedad de los datos que podemos tener porque podemos tener datos de muchos tipos texto video números todo lo que ustedes se imaginen puede ser un tipo de dato y es la velocidad el volumen el volumen son las 3B que yo manejo yo les manejo 3B el volumen que es la cantidad de datos o sea todos tenemos en nuestra casa una televisión inteligente tenemos un celular tenemos ya muchas cosas que son inteligentes y todo genera datos que los usemos eso es diferente eso es muy diferente nosotros no los usamos hay alguien más que sí los usa exactamente cada quien tiene sus propósitos entonces me metí a esto del Big Data porque en muchos casos a lo primero que le echamos la culpa porque el modelo falló fue a los datos o no tenía suficientes datos o no tenía datos de calidad o los datos que tenía no eran los correctos en este caso en este proyecto que les estoy comentando de la Universidad de Texas con IBM y Watson lo que falló fue su small su sample de datos que era muy chiquito y ya sabemos que si si es muy chiquito el sample de datos pues tiende a no generalizar bien entonces creo que bueno se cree que esa fue una de las causas aparte de que no se aprende a interpretar bien un análisis clínico entonces sí digo y sin nombrar la empresa este creo que también la el hype que vendieron con con el investigador Watson este fue fue complejo yo me acuerdo yo digo yo estudié ingeniería biomédica cuando cuando presentaron Watson este era como la solución a todos mis problemas y a todas mis materias era como ah no pues bueno tu materia de análisis de imágenes y todo lo que aprendiste todo lo que aprendiste de análisis y filtros nada más haces una consulta en internet y ya tú avientas la imagen y Watson te dice este por elemental mi querido Sherlock o al revés no es que ahí va la pregunta ¿qué tanto daño hace la mercadotecnia sobre la realidad de un producto? lo que pasó con Watson es eso ¿no? pero pero o sea bueno también hay que ser un poquito justo la mercadotecnia también puede ser mucho bien si el producto a ver si el producto llega a las expectativas quiero ser quiero ser como el para que no nos tiren ahí en los comentarios ¿no? o sea estés en una sociedad o sea en un modelo capitalista consumista si si no si 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 a lo que voy es de que vaya generalmente se pervierte para que se venda lo que sea ¿no? pero pero vaya yo solo quiero decir que en algunos casos la mercadotecnia puede ser valiosa la mercadotecnia con ética ¿no? ajá que no es de la que más hay pero bueno pero pero a lo que voy es de que sí efectivamente creo que el tren del hype y los otros trenes este no son de lo más dañino en general para la ciencia de datos y para todas estas cosas porque prometen cosas que son difícilmente alcanzables porque prometen hacer especialistas en tres meses porque prometen tener productos que resuelven todo con un programa porque porque prometen que no se necesitan conocimientos fundacionales para resolver problemas de la realidad dentro de esa ética es también que las personas de mercadotecnia digo yo conozco gente con bastante ética simplemente que conozcan bien lo que están vendiendo ¿no? y por ejemplo yo con gente de mercadotecnia que yo sé que sí tiene esta ética y que me han platicado así me dicen simplemente si el producto no va conmigo yo no me meto a venderlo ¿no? y cuántas personas no dicen ay pues a mí me van a pagar mucho más entonces me voy ¿no? y voy a vender lo que sea ¿no? este van a venderle inclusive bueno no no creo no iba a ser una buena analogía sí no pero pueden vender hasta cigarrillos a alguien con problemas ¿no? de pulmón este pero lo que voy a decir que también bueno aquí creo que tiene mucho que ver con el tipo de personas que digan yo no me quiero meter a vender eso y pues no lo voy a hacer ¿no? y creo que ahí es donde está la mercadotecnia creativa ¿no? porque creo que hasta cuando alguien ve un comercial así interesante lo agradeces ¿no? y dices ah bueno no pienso comprarlo pero estuvo chido ¿no? en ese sentido pero sí este es un problema problema que sucede este hype que llega a existir pero aquí creo que pues no solamente ahora sí que estábamos hablando un poquito de ética sé que luego vamos a podemos profundizar un poquito más ya basados en los problemas de datos pero es como la responsabilidad que tiene cada cada persona ¿no? al trabajar en un proyecto sea de datos o no sea de datos bueno prácticamente todo tiene datos este pero a lo que me refiero es tú cómo eres con tu trabajo y también lo que habíamos dicho al inicio ¿no? de pues si no sabes algo pues no sé pero pues me voy a poner a estudiar voy a investigar voy a preguntarle a alguien que sí sabe ¿no? y a partir de ahí pues es como resuelvo el problema ¿no? este y creo que existe mucho ese miedo como el me van a exhibir de que hay no sé ¿no? y existe como ese mucho miedo de decir no sé no sé no sé y no tiene nada de malo creo que bueno es parte de ser humanos y pues todos en algún momento yo creo que si volteamos hacia el pasado y veíamos cuántos habíamos dado un tema inclusive de Machine Learning 4 vamos a decir ah qué güey ese estaba o sea no sabía me parece que eso es clave lo que decís suben porque debería venir desde nuestra familia desde pequeños ¿verdad? de ah ok fallaste buenísimo vas a aprender de eso en la escuela también de ah no sos un menso si no lo sabes está buenísimo que aprendas entonces si desde toda nuestra construcción desde pequeños hasta adultos nos enfrentamos a fallar de otra manera luego cuando sos un científico de datos entonces ¡buah! es como ya sabía que iba a fallar pero si es muy relevante eso que dice Lu cómo afrontamos el fracaso es muy importante en el sentido de entender el proceso de hacer ciencia ¿no? y como otra vez yo creo que podríamos redondear todo este tema desde mi punto de vista no sé si tengan una opinión diferente que uno es tener una una cultura de datos en la empresa esto significa que la empresa tenga realmente una necesidad que se puede resolver con datos que esos datos existan que las recomendaciones van a ser tomadas en cuenta etcétera la otra es que se sepa cuáles son las responsabilidades de qué de qué de qué especialista de los datos y que se tenga un equipo que se pueda retroalimentar y que se pueda vigilar entre sí o sea son dos cosas importantes no sé si la palabra sea vigilar pues a lo mejor no vigilar per se pero vaya o sea si el ingeniero de datos sí pero vaya si el ingeniero de datos te dice oye mira este imagínate que yo estoy tomando el rol de todos ¿no? y el ingeniero de datos que es un experto en el tema en el tema de las infraestructuras de la seguridad de los datos de la capacidad de la infraestructura me dice ¿sabes qué? necesitas X o Y herramienta y yo le digo que no y el proyecto falla por eso pues el ingeniero de datos va a decir oye espérame yo te dije que esto se tenía que hacer así ¿sí me explico? entonces no es vigilar per se o sea no es un rollo de policías y ladrones pero 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 claramente exacto cuando tienes un equipo es mucho más fácil que la gente o sea que no puedas hacer lo que se te pega la gana y que no puedas cagarla en cuanto quieras ¿no? o sea los especialistas te van a ir diciendo oye necesitas esto y uno puede identificar mucho más fácil dónde se rompe la cadenita ¿no? dónde se quebró el proyecto ¿no? y eso 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 posibilita que se pueda resolver más rápido y que se puede y que sea redictuable a largo plazo ¿no? entonces la cultura de datos los equipos de datos y y en particular la ética en cuanto al en cuanto a la al al entrar o proponer el modelo como como parte de la cadena de valor del de la empresa hacen que creo que estas tres esferas en general son las que las las que procuran que un proyecto vaya a ser o no exitoso ¿no? aquí hay un caso que me gustaría mencionar ¿no? creo que no nos podemos ir sin mencionar este caso espero este esto no luego no me juegue en contra si un día quiero irme a esa empresa ¿no? pero en la parte de Amazon Amazon le pasó ¿no? de hecho hubo un tiempo donde pues ya tenían estos ejercicios ¿no? de que ya están recibiendo muchos aplicantes y querían automatizar la parte ¿no? de RH entonces para poder analizar como los currículos invitados en este contexto digo para la gente que no le tocó leer aquellas noticias en aquel momento lo que ellos hicieron pues dijeron pues tenemos equipos ¿no? de ciencia de datos ¿no? tenemos también ¿no? investigadores etcétera ¿no? pues Amazon imagínense la cantidad la empresa tan grande que es pues dijeron vamos a hacer un sistema que ayude como a filtrar los mejores perfiles y ya nada más esos ya resumidos se los pasamos al grupo de RH para que ellos ya canalicen y hagan las entrevistas etcétera lo que sucedió fue de que para no hacer la historia tan larga lo empezaron lo diseñaron lo empezaron a echar a andar y de repente se comenzaron a dar cuenta que por los perfiles pues eran buenos ¿no? entonces fue así como que oigan este pedo va muy bien o sea estamos contratando buenos candidatos todo el tiempo que nos estábamos ahorrando ya no tuvimos que contratar gente para contratar gente ¿no? o sea como que en ese punto de la automatización y por ahí de repente fue así no sé cómo haya pasado no me imagino esa escena dentro de una sala de juntas o alguien que haya dicho ¿no? así de oigan ¿y por qué todos los candidatos son hombres? no me imagino esa escena ¿no? así dentro de sus oficinas pero resultó que pues el sistema prácticamente está discriminando a las mujeres y eso es fundamental y eso es fundamental pero aquí suelta preguntas ¿cómo es posible que un sistema de machine learning ¿no? de un sistema de ciencia de datos empezar a discriminar a las mujeres ¿no? y es aquí cuando también hay que entender que una persona si llega a tener algún sesgo o es tiene paradigmas ¿no? es una persona racista y eso también se lo puede estar transmitiendo a los sistemas que diseña sean de machine learning o no ¿no? porque son los criterios que estás transmitiendo un poco ¿no? a través de ellos y mencionarlo ¿no? a tantos y a las autoridades entonces sí fue un tema ¿no? que salió y ustedes ¿por qué creen qué fue el problema cómo se solucionó? híjole había pocas aplicantes mujeres ¿no? supongo entonces ajá entonces este pues el sistema no tenía tantos samples de edad de mujeres y de hombres entonces no estaba sesgado ya o sea cargado estaba más cargado hacia el lado masculino que aquí que aquí hay una hay una situación digo y que es un debate todo todos los días puedes encontrarte este debate en Twitter por ejemplo de si los algoritmos son si los algoritmos discriminan o no discriminan ¿no? porque hay dos vertientes ¿no? la gente que piensa que los algoritmos son solo una representación de nuestros sesgos pero es que también hay que entender esa representación y digo antes de que continúes en el punto de Amazonas para que a lo mejor a algunas personas no les quedó claro porque eso es tan obvio ¿no? este problema porque estoy de acuerdo que a la gente de Amazon en aquel momento no le quedó claro ¿no? porque fue un problema que dejaron cuatro meses trabajando tratando de arreglarlo y no lo pudieron resolver en cuatro meses y lo que hicieron fue pues vamos a pagarlo o sea intentaron cuatro meses a marchas forzadas arreglarlo y no pudieron pero para la gente que a lo mejor no está entendiendo por qué era tan obvio Amazon ¿desde cuándo está? desde el principio un poquito antes del año 2000 que inició si no mal recuerdo ¿qué les gusta? estamos hablando de 20 años 21 años dentro del contexto de ahora sí que desarrollo de software estamos hablando que son ¿qué les gustan? la gran mayoría siempre ha sido hombres ¿no? dentro de la industria entonces últimamente eso se ha estado trabajando pues para que esté un poco más balanceado ¿no? y el problema aquí fue de que ellos lo que hicieron pues no ni siquiera se fijaron en la distribución de cuántos hombres y cuántas mujeres tenían nada más dijeran pues mete todos los buenos candidatos que tenemos siendo que ya había un sesgo anterior en todo dentro de la industria cuando se estaba haciendo eso y aquí parte de una pregunta más fundamental que es aquí donde yo les voy a decir unos me pueden decir bueno la solución era analizar la distribución de cada clase ver cuántos hombres y cuántas mujeres había si había desbalanceado pudieron haber utilizado un random sampling un grid search pudieron haber utilizado un bootstrapping me van a poder decir 20 mil algoritmos pero a mí me gustaría ir antes desde la adquisición de datos yo aquí les pregunto ¿el género en realidad es una variable importante o debería de importar esa variable a la hora de ver un CV y ver si vas a contratar a la persona o no? por supuesto que no exacto ¿no? y eso es a lo que voy desde la elección de las variables de cuáles ibas a tomar en cuenta ahí estaba el problema antes de meterte a las matemáticas antes de meterte a todo el problema desde el juicio de qué es lo que vas a elegir ahí estaba el problema claro ¿no? y entonces cuando yo me digo yo digo pues ¿qué tipo de personas estuvieron en la discusión inicial? y digo y digo a lo mejor a lo mejor si nos dejan en los comentarios si les late a profundizar en el tema de ética e inteligencia artificial y ciencia de datos para tomarlo en cuenta pero porque se puede extender muchísimo ¿no? pero como te decía hay como dos bandos ¿no? este bando que dice que los que los algoritmos per se no son vaya que no son no pertenecen al área de la ética porque simplemente representan los sesgos que tenemos como personas nosotros y ahí está toda otra área a la cual soy más afín yo que dice que estas herramientas al momento de tener injerencia en la vida diaria de las personas se tienen que tienen que tener un escrutinio ético de cuáles son las reglas y las reglas que que justifican la toma de decisión de esos sistemas inteligentes entonces esta discusión en Twitter está todos los días o sea todos los días sobre todo hay un área de Facebook que está muy a favor de que los algoritmos no son éticos y de que simplemente somos nosotros proyectados en ellos y hay otra área que si dice que se necesita investigación a raíz de los datos y a raíz de la toma de decisión de los algoritmos para hacer toma de decisiones éticas y que estén balanceadas y que no tengan prejuicios o sesgos que sean proyecciones de nuestras debilidades humanas vaya y esto se puede ir a niveles filosóficos mucho más altos pero así no te gusta la filosofía entonces pero más allá de eso pero más allá de eso lo que dices es fundamental o sea yo personalmente creo que cuando un algoritmo el que sea y lástima que hoy no nos acompaña Mike que es experto en estas cosas pero cuando existen leyes en otros en otros países donde cuando un algoritmo tiene una injerencia directa en alguna cuestión de vida tuya se te tiene que notificar que hay un algoritmo y cuáles son las reglas que está tomando ese algoritmo en países de Europa por ejemplo es que el hecho de que estés a legislación abres un camino para un reclamo exactamente hay un procedimiento porque cuánta gente hoy en día de repente dice es que me bajaron mi historia me bajaron algo y todo está automatizado y ya en un momento te estás poniendo a pensar sus respuestas todavía no dan como para resolver un problema no todos estos servicios al cliente son muy limitados ¿no? y porque los automatizar y no contratar gente pues desgraciadamente te quedas en un punto donde lo que tú dices oye quiero hablar con una persona y en ocasiones ya es difícil y justo y justo solo a lo que a lo que quiero llegar es por ejemplo este caso de Amazon en donde utilizaron inteligencia artificial para automatizar la cuestión de los CBS no es otra cosa que una reproducción de un sesgo calcadísimo que tenemos nosotros como seres humanos ¿no? o sea nosotros como seres humanos y la gente que estuvimos en escuelas de ciencias exactas o lo que sea pues o sea es de ciegos no ver y no observar la discriminación diaria y sistemática que tienen las mujeres en esos espacios ¿no? y las formas y las vaya como encaramos nosotros como estudiantes en ese momento como profesores etcétera todos ejercemos cierto sesgo para que los datos se generen como se generan ¿no? y a veces es muy fácil decir no es que programación es una cosa de hombres ¿no? pero a lo mejor no te porque simplemente te vas a los números que dicen que a lo mejor se gradúan más personas o más hombres de esas carreras que mujeres pero no te vas a las raíces de por qué a veces a lo mejor mujeres que estaban interesadas son empujadas por X o Y y son sacadas del camino exacto ¿no? y es que hay que entender lo que crecemos en una sociedad que nos educa de esa manera y también nosotros estamos en una sociedad diría el Joker gran filósofo no pero no quería decirlo de esa manera pero lo que hoy es también nosotros nos tenemos que dar cuenta de qué cosas hemos aprendido y también como tú lo dijiste ¿no? que también la ejercemos conscientes o inconscientemente claro y también es nosotros qué hacemos para cambiar claro y en ese sentido pues o sea si tú propones un algoritmo inteligente donde la inteligencia está subrogada a nuestra idiotez pues entonces no hay mucha inteligencia de por medio ¿no? porque si la inteligencia está aprendiendo de patrones que per se están sesgados a una visión limitada de la realidad y con todos los defectos que tenemos nosotros como personas pues no podemos asumir que ese algoritmo puede tener una toma de decisión mucho mejor que la que podría tener una persona promedio ¿no? estaba trabajando normalmente entonces ese algoritmo si no bueno desde esa perspectiva pudiese ser aprovechando el tema me gustaría saber aquí mucho la opinión de Luis Teresita ustedes en qué momento creen que debería de invertirse más actualmente se hacen muchos programas ya por ejemplo a nivel de universitario ¿no? para promover este tipo de carreras pero ustedes en qué etapa o cuál creen ustedes que debería ser el punto de inflexión donde se debería trabajar con más con más fuerza ¿en qué nivel de escolaridad? no lo sé la niñez la niñez definitiva sí definitivamente bueno te diré que depende mucho también de la zona en la que vivas y estoy hablando nada más de México en este en este punto en las zonas rurales o sea desde que eres niña te regalan una mona que es tu bebé entonces te enseñan a que vas a ser mamá a que vas a tener cazuelitas y cositas para que porque vas a porque vas a cocinar te regalan un set de cocina donde donde te dicen ah mira y jugamos a la comidita y todo y yo no digo que no está bien o sea son juegos infantiles y todo pero esa manera constante de tratar a los niños pues a ellos se les va quedando aparte ellos ven un role model en su mamá normalmente en las zonas rurales normalmente el role model es su mamá y normalmente su mamá se dedica a este tipo de cuestiones entonces por eso te digo que depende mucho del área donde 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 estemos pero en general en general yo podría decir que en la niñez no sé tú qué opinas Lu sí totalmente de acuerdo Tere tiene que venir bien desde la raíz porque es lo que consumimos y lo que vamos aprendiendo ¿verdad? y hacia dónde nos vamos dirigiendo si bien hay mujeres como nosotras que estamos en estos ámbitos donde hay la gran mayoría son hombres como decía Miguel también sí sentimos estas diferencias y hay un montón de cosas que todavía se deben cambiar pero obviamente ya se ha comenzado el camino y hay un montón de cosas que hacer pero bueno sí deberemos empoderar a las niñas desde pequeñitas para que comiencen a tomar otros ámbitos no solamente ser la maestra o ser la mamá o la niña buena exacto y creo que el hombre juega un papel bien importante aquí porque muchas veces aunque tú como niña crezcas yo por ejemplo que crecí con mis hermanos y entonces yo estoy acostumbrada a no jugar tanto a las muñequitas pero a jugar más al fútbol y ese tipo de cosas este te forja un carácter un poco más fuerte ¿no? o sea a mí por ejemplo yo a veces no podía ser capaz de distinguir entre si estaban usando el micromachismo conmigo o si era el machismo a mí simplemente me valía o sea así de ahí voy a hacer lo que quieran sí yo lo voy a hacer y todo entonces el que tengan una imagen no de tus hermanos tal vez no tienes hermanos una imagen fuerte ya sea de tu mamá o de tu papá este es bien importante porque no te va a detener o sea sí va a haber momentos en que dices ay yo creo que tiene razón la gente y no lo voy a poder hacer pero pues a a quien debes de escuchar es a ti mismo ¿no? y si eres fuerte pues vas a poder seguir sí 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 yo 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 lo único que que creo es que muchos o sea tratando de redondear un poco la idea este muchos proyectos de ciencia de datos pueden fallar si todo lo demás está bien pueden fallar este si no se entiende bien cuáles son las repercusiones de ese producto en las personas que van a utilizarlo y de las y las personas que van a ser no necesariamente vaya hay que diferenciar entre las personas que utilizan ese producto a favor vaya como como una ganancia y las y las personas que son utilizadas por ese producto ¿no? porque son cosas diferentes o sea simplemente hay que entender el contexto hay que enfocarnos en todas las variables ¿no? que están involucradas y también bueno aquí hay un tema en México ahorita con todo lo del outsourcing pero también es importante ver verle el beneficio a ese tipo de trabajos y a qué me refiero si se van a meter a medicina contratar a lo mejor por medio de outsourcing agente de medicina ¿no? si se van a meter a psicología agente de psicología al área al punto de trabajo que ustedes vayan a desarrollar sociólogos medioambientalistas donde sea aunque tú tengas tu corde desarrolladores que tengas tu corde científicos de datos etcétera es importante no siempre tener como esa crítica externa de personas que llevan trabajando muchos años en eso desde otra perspectiva para que te ayuden a ti a retroalimentar y obviamente yo siempre he creído que en un equipo debe de haber discusiones y cuando hablo de discusiones no hablo de peleas porque a veces es como que se confunde el término de discutir con es que están peleando no sino más bien una discusión es eso es un intercambio de ideas donde pues al final del día lo que vamos a poder hacer es si nada más discutes con gente que piensa exactamente igual a ti pues van a tener hasta capaces los mismos errores ¿no? pero si estás en una sala donde hay gente que piensa diferente a ti y en ocasiones te reta a seguir estudiando algo o reta tus ideas estén bien o mal pero las pone en tela de juicio creo que en ese tipo de discusiones es cuando se logran hacer proyectos mucho más robustos contra todo este tipo de problemas que pueden llegar a suscitarse ¿no? y claro que haya gente ¿no? o sea que haya personas de diferentes géneros ¿no? hombres, mujeres es importante también porque hay que entender que en la naturaleza de nosotros vemos las perspectivas fisiológicas desde un poco de puntos de vista diferentes claro que sí por diferentes razones que son fisiológicas sociales el entorno donde crecimos etcétera ¿no? eso es lo que nos define como personas y el hecho de tener este tipo de personas que cada quien piense así diferente creo que es donde logramos hacer mejores cosas y proyectos más robustos ¿no? por eso me gustan los podcasts por eso nos gusta nuestro podcast porque venimos a compartir ideas y bueno pues la verdad esta fue una sesión muy enriquecedora hablamos de de los epic fails de la ciencia de datos de cuándo los datos fallan de por qué los proyectos pueden fallar y de por qué las empresas data diving pueden fallar no sé estamos a punto de cerrar este capítulo pero DataCast les recomienda Miguel ¿qué nos recomienda DataCast? bueno yo les quiero recomendar un libro tratando de cerrar un poquito la idea de por qué la ética es necesaria en los temas de ciencia de datos y cómo puede impactar y digo si ustedes quieren que nosotros abondemos en el tema de ética y ciencia de datos por favor déjenoslo saber en los comentarios en el grupo en el grupo de DataLab pero vaya el hecho de tener una idea de cómo impacta el producto que estamos soltando ahí al interperie a las personas y cómo impacta sus vidas porque muchas veces estos productos pueden decidir si una persona tiene o no tiene un trabajo si opta o no opta por un apoyo económico no sé si se acepta o no se acepta un proyecto cosas que son relevantes para el desarrollo de una persona yo les recomiendo un libro que se llama Weapons of Math Destruction es un libro de Cathy O'Neill en el que habla básicamente de cómo el mal uso de la de de la inteligencia artificial la ciencia de datos puede llevar a incrementar la la inequidad y cómo como este tipo de cosas pueden llegar a a a preocupar y a y a y a complicar cuestiones como la democracia ¿no? Cosas como el tan conocido y tan famoso caso de Cambridge analítica en donde se utilizaba perfiles políticos de las personas para poderles para poderles presentar para poderles presentar noticias y cosas que fueran de que fueran que estuvieran asociadas a una cuestión favorable para ellos ¿no? y poder así empujar una 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 intención de voto ¿no? que es una cuestión hiper maquiavélica ¿no? entonces yo les recomiendo mucho este libro Weapons of Mad Destruction es un libro en el que en el que de alguna forma se encumbra la necesidad de de que un científico de datos tenga una formación ética fuerte que no sea una formación vaya que la ética no se no se entienda como esta cosa fumada de los filósofos o esta cosa que por ahí va sino que hay que entender cómo las cosas impactan a las personas cómo hay que justificar los proyectos los productos y vaya entender que en última instancia la responsabilidad más importante de un científico de datos más allá de responder a su empresa es que sus productos generalmente van a impactar la vida de la gente entonces en ese sentido creo que es algo que en general Datalab ha empujado mucho que es el poder entender las matemáticas el poder entender el contexto y el poder entender en conjunto todo lo que engloba y a las personas cómo las tocas con esos proyectos va a resultar en algo que puede ser benéfico para la gente y que cuando algo de esto falta cuando alguna de estas semillas o de estas esferas no está presente hay un foco rojo y la gente puede sufrir las consecuencias hay que cuestionar exacto entonces ese libro Weapons of Mad Destruction How Big Data Increases Inequality es uno de los libros que les recomiendo Datalab recomienda hashtag hashtag data fail entonces de hecho no lo olviden el hashtag data fail por ahí luego vamos a sacarles algunos a Lu a Daniel también a Teresita nada me tocó a mí nada me tocó a mí no 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 es que todas las personas que nos están escuchando proyectos que hayan escuchado por favor compártanlos con el hashtag y también si les gusta el contenido pues también denle un clic al botón de subscribe y pues bueno también si les gustó el contenido pues compártanlo recuerden estamos en youtube y también en spotify este pues que más que más queda Teresita nada no se olviden de nuestras redes sociales nos encuentran como Datalab MX en facebook en twitter en linkedin y en youtube entonces pues ahí ahí estamos seguimos en contacto este algún comentario final que también nos dejen en los comentarios algún tema que les gustaría que hablemos aquí en el podcast perfecto y yo no se les olvide yo como comentario final que no que no me dejen solo o sea que compartan que compartan los data fails por favor que nos han manchado si por favor todo con fines este de aprendizaje educativos este por favor compartan y bueno ya dejando de lado eso pues muchas gracias siempre es un gusto este y la siguiente semana estaremos de nuevo juntos amigos los esperamos la siguiente semana van a ver que vamos a seguir con temas muy interesantes muchas gracias a todos nos vemos hasta luego adiós gracias Gracias.